6 de la mañana en punto señoras y señores tengan ustedes una cordial bienvenida a partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas ya se parte la semana en dos miércoles 18 octubre año 2017 Master Central en Montería Radio 38 grados Robinson Ramos saludo cordial a los amigos que se están conectando a esta hora a través de la aplicación móvil periscópica los que están conectados a través de Facebook Live en los portales rionoticias punto ceo Montería Radio 38 grados punto com y la cuenta personal GS Noticias una alianza informativa aquí en la presentación y dirección quien les habla Gustavo Santiago bienvenidos aquí están las noticias GS Noticias actualidad informativa con Gustavo Santiago sin duda alguna uno de los hechos más importantes dentro del marco nacional y que es noticia hoy tiene que ver precisamente con el debate que se cumplió ayer en el Senado de la República convocado entre otros por Jorge Robledo y la senadora Claudia López el primero quizás hizo una exposición muchísimo más profunda y la segunda terminó prácticamente generando más polémica por sus insultos y agravios sin embargo se dejaron allí planteadas varias incógnitas frente a diferentes temas que valdría la pena se tenga revisión y uno de los grandes conclusiones de ese debate generado de control político alrededor de lo que tiene que ver con el tema del escándalo de Odebrecht y algunos temas relacionados con corrupción es el planteamiento hecho por el senador del pueblo democrático Jorge Robledo cuando señala que efectivamente se van a llevar los procesos de demanda ante la corte interamericana de derechos humanos para que se investigue el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez del que dice el propio Jorge Robledo ha metido las manos fue contratista asesor de Nabelena el crédito del banco agrario de la misma firma Odebrecht y otro tipo de situaciones que están comprometidas en actos de corrupción algunas de las apreciaciones hechas por Jorge Robledo ayer en el Congreso de la República La pregunta del pueblo democrático sobre este interesante debate aseguró que además de llevar el tema a la corte interamericana de derechos humanos valdría la pena también que se hiciera un examen interno desde la Fiscalía General de la Nación porque él dice todavía no se ha logrado explicar quién llevó a el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno a ese cargo aunque asegura todo indica que fue el propio Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez el senador Jorge Robledo aseguró que frente a lo que está ocurriendo debe haber un pacto de derrota contra la corrupción porque dice lo que se vio en el Congreso anoche fue una forma de proteger la impunidad y la corrupción en el poder Jorge Robledo Es un descrédito para los colombianos, es un descrédito para la justicia, aquí no hay garantía de nada, aquí el mensaje que le están mandando al pueblo es que la justicia es solo para los de Ruana y eso es absolutamente inaceptable no funcione más con la idea esa tan repudiable de que es que ustedes no saben quiénes somos y aquí hacemos lo que se nos dé la gana, no, así están destruyendo a este país están destruyendo a este país y vamos a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le reabra la investigación al doctor Germán Vargas Lleras a ver qué fue lo que pasó con Bustos y con Luzma Abel Parra que se establezca con precisión que fue lo que sucedió y por último esto, ante el hecho de que no estamos teniendo justicia en Colombia tenemos la decisión tomada con la senadora Claudia López, nos vamos con este caso para el Consejo Interamericano de Derechos Humanos Senador Jorge Robledo, en medio de una serie de discusiones, algunas grotescas, otras con palabras ofensivas se cumplió ese debate anoche en el Senado de la República y sobre las 12 de la noche tuvo su finalización por allí se tocaron temas muy importantes y se empezaron a mencionar nombres además muy delicado el tema, dice Jorge Robledo aquí en este tema de Odebrecht tiene la mano metida Luis Carlos Sarmiento Angulo, sí, el mismo gran empresario nacional del mismo que se dice que coloca y aporta dinero para elegir y montar o desmontar presidente de la república, el mismo, sí, aquí tiene metida la mano incluso el mismo Néstor Humberto Martínez tiene la metida la mano el mismo Luis Gustavo Moreno aquí hay una gran cantidad de situaciones que deben, entre otras cosas según sus palabras, empezar a mirarse y dice Robledo en su denuncia el fiscal Néstor Humberto Martínez debe ser incluso investigado por el cartel de los togados asegura que hay una forma y unas componendas en las que participó Leonidas Bustos, el mismo Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno y que eso debería tenerse en cuenta para una investigación interna además de eso, plantearon situaciones directas que se observaron desde otro punto de vista como un ataque electoral, cuando plantearon que efectivamente Germán Vargas Llera debía tener una reapertura del proceso de investigación por parapolítica aseguran los senadores y precandidatos presidenciales Claudia López y Jorge Robledo que no hubo transparencia en su proceso y que debiera una reapertura del mismo proceso insistió en que el soborno de Odebrecht está probado con acusaciones de las autoridades para los casos de las campañas Juan Manuel Santos y el caso de el candidato perdedor de Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga y dice que miente descaradamente el que diga que efectivamente no recibió dinero en esas campañas y la gran pregunta que se hizo si todos sabían óigase bien si todos sabían y así es como está aprobado en las acusaciones los ingresos de los dineros a la campaña de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos porque el gerente de la campaña no está detenido si están detenidos los que supuestamente recibieron y repartieron el billete como el testigo Otto Bula como el mismo senador Bernardo Ñoño Elías un interesante debate en el que planteó además según el senador Robledo cómo habrían ingresado esos dineros de Odebrecht a la campaña de Santos incluso la de Germán Vargas Llera como precisamente candidato a la vicepresidencia de la República como en efecto sucedió Francisco Buentó bueno la silla vacía el 13 de marzo de este año publicó un estudio muy cuidadoso de ocho páginas que hace una investigación de qué pasó en la costa en la segunda vuelta recordemos que en la primera vuelta había perdido las elecciones Juan Manuel Santos y en la segunda vuelta le aparecen un millón de votos más en la costa atlántica entonces la silla vacía con todo cuidado investigó habló con 17 fuentes distintas ojo al rigor de la investigación 17 fuentes personas 17 personajes políticos y gente de la campaña de esos 17 fuentes usó 13 13 fuentes 13 fuentes y sólo usó las informaciones que coincidían varias fuentes o sea hizo un trabajo riguroso para saber qué era lo que había pasado y a la conclusión que llega a la silla vacía repito la fecha marzo 13 del 17 a la conclusión que llega la silla vacía es esta dicen textualmente cuando pierden en la primera vuelta o sea cuando Santos pierden la primera vuelta Vargas Lleras se apersona de la campaña en el Caribe y Prieto ya lo he mencionado Roberto Prieto se queda en Bogotá bueno les voy a contar con algún detalle qué es lo que cuenta la silla vacía qué es lo que cuenta la silla vacía dicen que al sexto día después de la derrota aterriza Vargas Lleras en Corozal en el aeropuerto de Corozal y llega con Sergio Díaz Granado que era otro de los jefes de la campaña y ahí reúne a 10 congresistas liberales de la U conservadores entre otros los reúnen y tres asistentes a la reunión le confirman a la silla vacía que los reunieron para ajustarlos es el nombre que le dan en qué consiste ajustarlos es decirles ustedes nos garantizan los mismos votos que pusieron al Senado no los tienen que garantizar y digan que necesitan palabras y apartes de ese interesante debate que dicho sea de paso su transmisión fue puesta en la plaza de Bolívar que estuvo totalmente llena de ciudadanos que querían verse el mismo debate un interesante debate sin embargo quien desentonó en el mismo muy a pesar de poder tener o no razones en lo que señalaba era la senadora y precandidata presidencial Claudia López se dedicó más a lanzar insultos a señalar que lo que había que desmontar eran bandas criminales e internas en el Congreso de la República y mencionó entre otros al mismo Germán Vargas Lleras y al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez quien de inmediato aprovechó el recinto para responderle me permita en el momento en que intervengan los diferentes senadores me permita el uso de la palabra señor presidente y honorables senadores yo creo que hoy le convengo yo nuevamente a otra candidatura presidencial porque los candidatos a la presidencia para tener credibilidad necesitan tener consistencia y lo único que muestra es lo único que muestra consistencia la candidata es el decirme a mi bandido es lo único que la mantiene consistente en lo demás es totalmente inconsistente un día se declara de izquierda al otro día de derecha yo he gozado hoy viendo que se pone sincero este senado porque a muchos de ustedes a quienes hoy ha maltratado en ocasiones los he visto con que coqueteos con ella una 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 de las cosas que dijo silencio por favor para escuchar al senador Uribe es silencio bastante viejo para tener esos arrebatos que me endilga la senadora entonces dicen que no que no participó en la campaña de Santos 2014 ella que es experta en coleccionar fotografías debería mostrar su propio álbum en esa campaña senador y expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez en ese acalorado debate que tiene más de un trasfondo interno más allá de las discusiones personales y que se tejían y que mostraban obviamente un afán de protagonismo electorero y que lastimosamente desdibujó la misma senadora Claudia López quien centró exactamente el debate fue Jorge Robledo cuando dijo hombre en aras del equilibrio llevémonos este caso para la corte interamericana de derechos humanos y de esa manera poder entonces intercambiar lo que ella considera una situación irregular y lo que considera Jorge Robledo debe esclarecerse entre otras el caso particular de Germán Vargas Lleras en caso particular el de la campaña de Juan Manuel Santos y en el caso particular efectivamente de lo que tiene que ver con Odebrecht involucrando al mismo fiscal general de la nación 6 de la mañana 10 minutos vamos a cambiar de frente informativo en temas en temas locales hay un hecho bien importante pero doloroso que ocurrió precisamente en zona rural del municipio de Canalete aquí en el departamento de Córdoba y está relacionado con la captura de un pastor que habría abusado sexualmente de una menor de edad pero no tanto va hacia el tema del abuso sino lo que produjo posteriormente la forma de enterarse de que la niña había sido abusada sexualmente era precisamente por una sencilla razón la niña terminó en embarazo la policía nacional de inmediato logró la captura de esa persona y ponerla a disposición de las autoridades competentes de esa manera la misma autoridad policial ha señalado que frente a esa situación no hay contemplaciones y que de lo que se trata es de que los padres tengan mucha más atención y hagan las denuncias correspondientes como en este caso ocurrió en otro orden de la información a 88 asciende el número de empleados despedidos cancelación de contratos en el hospital san jerónimo de la capital del departamento de Córdoba la gerente del centro asistencial Isaura Hernández aseguró que de los 88 37 son del cuerpo administrativo no serán reemplazables dijo la propia funcionaria mujeres de enfermería nueve enfermeras jefes y dos bacteriólogas esto es una reestructuración que se está haciendo en el hospital una reorganización administrativa que se está dando porque por ley por norma por capacidad instalada nosotros debemos cubrir un auxiliar 7 camas nosotros tenemos una capacidad instalada actualmente de 244 camas lo que indica es que deben ser 140 auxiliares actualmente teníamos 237 teníamos una sobrepoblación de auxiliares de enfermería segundo tenemos un presupuesto deficitario por lo tanto tenemos que reducir también costos porque no alcanzaríamos hasta el 31 de diciembre a cubrir nuestras necesidades tercero no se está haciendo despido porque nosotros no tenemos personal de planta son OPS prestación de servicios que van indicados desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre ¿por qué 15 días? porque es a lo que nos alcanzaba nuestro presupuesto inicial antes de que nos dieran la adición presupuestal entonces este es un recorte que no solamente se está haciendo a nivel asistencial a nivel administrativo también salieron 37 personas esto con base en el plan de gestión integral que también está adelantando el hospital y en la resolución de austeridad que estamos llevando este personal no va a ser reemplazado es un personal que va a salir definitivamente no tienen reemplazos y a medida que vayamos avanzando si el hospital va progresando si va facturando más y se van habilitando más servicios pues recurriremos al personal que se ha prescindido de ello y lo volveremos a llamar a todas luces que hay una limitación de servicio dice que había una superpoblación de auxiliares de enfermería entonces la gran pregunta es desde que estabas allí no te diste cuenta de igual manera ha tomado algunos ajustes que según ella permitirán mantener un equilibrio financiero entre lo que ingresa y lo que se gasta el hospital San Jerónimo de la capital del departamento de Córdoba y el recorte no ha terminado va a continuar 6 de la mañana 16 minutos la policía metropolitana reportó la captura de el que consideran ellos jefe de uno de los de las estructuras del clan del golfo con asiento en la ciudad de Montería y que es señalado ordenar ataques contra patrullas de la policía en el municipio de Montería la policía detalló la información del captura Pedro Vargas o capital del clan del golfo aquí en Montería la policía metropolitana de Montería informa a la ciudadanía en general que conforme a la estrategia nacional contra el crimen organizado dentro de la matriz operacional huracán 2 funcionarios de la seccional de investigación criminal de la metropolitana de Montería en horas de la tarde en el sector conocido como calle larga del barrio ranchos del INAT se logra la captura de Gustavo José Ramos Ponce alias el nuevo o Carrasquilla jefe militar de la subestructura Pedro Vargas o capital de la organización criminal clan del golfo en Montería alias el nuevo Carrasquilla había asumido el mando posterior a la captura de alias el tigre además era el encargado de asesinatos a personas en la ciudad de Montería pero primordialmente de liderar el plan pistola encaminado al homicidio de miembros de la policía nacional la persona detenida era solicitada por el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías por el delito de conciertos para delinquir con fines de homicidio y hoy se encuentra bajo medida de aseguramiento intramural en el centro penitenciario las mercedes de la capital del departamento de Córdoba a propósito de temas de seguridad lamentablemente lo que está ocurriendo en el municipio de San Antero el tema de la inseguridad urbana está en boca de todos hay preocupación entre los habitantes de ese municipio costero del departamento de Córdoba luego de los continuos casos de asalto a mano armada en esa población en las últimas horas le tocó a una funcionaria de la alcaldía de San Antero Tulia López Chica víctima para robarle un celular le dispararon y le hirieron en una de sus manos el secretario de gobierno municipal Libardo Correa reconoció los casos de inseguridad y denunció que esos delincuentes estarían proveniendo de otras subregiones del departamento de Córdoba sin embargo dijo que espera que con los refuerzos policiales que se han anunciado para la población se logren controlar este tipo de situaciones autoradas ante la jurisdicción de la policía metropolitana de Montenegro parte de inseguridad las autoridades tanto civiles como fuerzas públicas están tomando todas las medidas para neutralizar ese flagelo que se está presentando en San Antero conjuntamente la policía nacional con la infantería marina está haciendo los recorridos por todo el área de San Antero para evitar que se sigan incursionando en este tipo de conducta delictiva y lo que nos preocupa es que son personas que al parecer no son de San Antero la situación de acuerdo a la información entregada por el secretario de gobierno del municipio de San Antero necesita una atención urgente la preocupación está enmarcada especialmente en caminos rurales en los que están conectando entre Lorica y el municipio de San Antero una de las denuncias precisas que estarían utilizando a un menor de edad que aparecería sobre la vía llorando para tratar de llamar la atención del que se va desplazando y al brindarle la atención poder entrar algunos adultos a asaltarlos así ocurrió en otro de los casos en los que se menciona precisamente esta inseguridad en el municipio de San Antero y en el que se robaron cerca de 12 millones de pesos 6 de la mañana 20 minutos un ciudadano chino murió en las últimas horas cuando recibió una descarga en el lugar donde trabajaba en la construcción de la termoeléctrica de Geselka la propia empresa a través de un corto comunicado reconoció el hecho el hombre realizaba tareas de mantenimiento en el área de soldadura cuando fue sorprendido por la misma descarga que lo dejó tendido en el suelo informó la termoeléctrica Geselka el hombre hacía parte precisamente del grupo de orientales chinos que llegaron precisamente a construir la termoeléctrica en el sur del departamento de Córdoba pausa comercial ya regresamos con más información una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante Montería es una ciudad proactiva Proactiva Montería Peoria Caminar Compartir Jugar Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público Llámanos 785-0038 Estamos en Montería Cereté y Caucasia ELEC S.A. Ilumina tu ciudad GS Noticias Actualidad Informativa con Gustavo Santiago Esto es importante de las últimas horas Lo primero hoy va a haber un interesante debate en la Comisión Segunda del Senado sobre financiación de las universidades públicas y ha sido invitado entre otros rectores el de la Universidad del Departamento de Córdoba Jairo Torres Oviedo y allí se va a hablar entre otras cosas sobre el tema económico de las universidades pero un hecho bien interesante y es el que está relacionado con el denominado Plan Padrino que los rectores de universidades públicas han considerado que lo que ha hecho es esquilmar y no favorecer precisamente esos planteles de educación superior La otra noticia El caso jurídico de investigación en el que se encuentran inmersos alcalde de Montería Marco Daniel Pineda García exalcalde de Montería Carlos Eduardo Correa El mismo proceso que se sigue por la investigación en el caso del Coliseo Miguel Japilora está cumpliendo unas etapas procesales y una de esas etapas es la presentación del escrito de acusación ante el juez de control de garantías que va a llevar el caso Recuerden que este jueves 19 de octubre debe cumplirse por lo menos así está citado la audiencia preparatoria de juicio paralelamente la fiscalía ha presentado el escrito de acusación hace parte de los procesos y pasos jurídicos en desarrollo de esta investigación que se da con los personajes investigados en libertad como lo consideró en primera instancia un juez de la república desde la ciudad de Bogotá mañana si se llegase a cumplir la audiencia debería resolverse el recurso de apelación presentado por la fiscalía general de la nación a la decisión de haberlos dejado libres y no cobijarlos con medidas de aseguramiento intramural recordemos que la fiscalía en el momento en que fueron capturados el alcalde y el exalcalde de Montería había solicitado que se mantuvieran detenidos en centro carcelario una juez consideró que no debía y no habían los elementos probatorios para mantenerlos detenidos ante la apelación este jueves se resolvería si se cumple con la audiencia que ya ha sido aplazada en dos oportunidades paralelamente la fiscalía lo que hace es presentar el escrito de acusación dándole quizás un paso de celeridad al desarrollo de este proceso de investigación esperemos que pasa con el mismo proceso una noticia interesante la empresa Proactiva lanzó una campaña que se llama mi ahorro cuenta está buscando concientizar y sensibilizar a las personas sobre el uso y ahorro racional del agua en los hogares y que sean los mismos usuarios quienes propongan como puede ser administrado racionalmente el recurso hídrico en el hogar la campaña está haciéndose semanalmente en los diferentes barrios de la ciudad de Montería para conocer cómo los usuarios están haciendo uso racional del agua en sus hogares y de esa manera y de esa manera si no lo están haciendo empezar a tomar algunas precauciones hay algunos sectores donde incluso ya se ha disparado el consumo de agua potable en algunos han encontrado fugas en otros no hay uso racional están hasta lavando tres y cuatro veces el carro en la semana y eso les está generando obviamente unos incrementos sin embargo el mismo o la misma campaña permitirá establecer si está asociado el uso racional del agua o si hay fugas internas frente a los consumos que se están facturando y que ha generado en algunas circunstancias algún tipo de sorpresas reclamo incluso visitas por parte de la misma empresa al domicilio y para finalizar en el campo deportivo no paran las críticas desde el campo deportivo nacional contra jaguares del departamento de Córdoba asociándolo a beneficios a que lo están beneficiando los árbitros a que se está aprovechando de la localía para jugar a las tres y treinta de la tarde la misma Di Mayor ha dicho que tienen permiso desde 2014 para hacerlo y al próximo año tendrán que tener iluminación y ese es otro tema pero pareciera que jaguares se les hubiese convertido en un objetivo para destruir y abrirle espacio no sé si con intereses para el América para el Bucaramanga para el mismo Cortulua y más allá de lo que quieran sugerir inferir si tienen algún tipo de reclamo o pruebas que las presenten y denuncien si hay algún tipo de irregularidad y creo que ya Nelson Soto el jefe de jaguares tiene que salir también a defender al equipo porque ahora si estamos bonito ahora se la enfilaron a jaguares del departamento de Córdoba hoy Junior de Barranquilla en horas de la noche en la ciudad de Medellín juega el primer partido de la final de la Copa Águila uno de los tres objetivos que se ha trazado el conjunto Tiburón seis de la mañana veintisiete minutos a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos que tengan una feliz mañana